Después de tanta insistencia de Salinas, Gaviota por fin decidió irse para Londres, pero antes de eso, ya con las maletas listas, Sebastián fue a buscarla y le quiso preguntar si ella todavía sentía algo por él. Gaviota le dice que sí, que ella siente muchas cosas por él, que siente odio, decepción y hasta fastidio. En ese momento llega el doctor Salinas y ve a Sebastián. Salinas se sorprende al ver a Sebastián ahí y le dice que no sabía, no tenía idea de que él estaba también ahí en Londres. Entonces como Gaviota ya va empacando con Salinas, Sebastián le dice muy triste, ¿te vas a ir con él? Gaviota al ver esta situación se queda en silencio. Luego Avellaneda llama a Salinas y le dice que le pase urgente a Carolina Uribares.